Hacer algunos anuncios de parte de la Comisión Estatal de Sol y Vivienda respecto a actividades que venimos realizando que en primer lugar tienen que ver con darles a ustedes la noticia de que la semana pasada la Comisión Nacional de Vivienda tuvo a bien emitir a la Comisión Estatal de Sol y Vivienda la certificación como organismo ejecutor de obra esto en base a las nuevas reglas de operación que rigen la vida de los subsidios en materia de vivienda a partir de enero de este año con lo cual la Comisión Estatal de Sol y Vivienda, COESBI en Durango es apenas el tercer organismo estatal en conseguir esta certificación lo cual viene a estar en el marco de las nuevas reglas de operación y nos va a permitir tener nosotros la regulación, el control y la supervisión y edificación de los programas que tengan que ver con subsidios federales esto es que ninguna otra instancia en el Estado hasta ahorita podrá realizar, tramitar y conseguir subsidios federales que no sea la Comisión Estatal de Sol y Vivienda y en caso de que así fuera por una actuación de algún ente nacional dentro del Estado tendrá de cualquier manera que tocar base con la Comisión para hacer nosotros quienes estemos supervisando y en su caso edificando las acciones de vivienda que tengan que ver con subsidios federales esto por un lado, repito, es un logro importante de la Comisión somos el tercer Estado en lograrlo el año pasado lo había conseguido bajo otro régimen el Estado de Chihuahua y este año junto con nosotros lo consiguió el Estado de Campeche y esto es en reconocimiento a que estos dos Estados, Durango y Campeche estamos catalogados por la Comisión Nacional de Vivienda como los Estados con más avance en los temas de autoproducción de vivienda que en el caso del Estado de Durango tiene que ver con el tema de sustitución de casas de cartera por otro lado, informarles a ustedes y a través de ustedes a toda la ciudadanía de la capital del Estado que estamos ya aperturando y estamos programando un nuevo ejercicio de feria de vivienda pero en esta ocasión lo queremos hacer con un matiz eminentemente y completamente con temas de ecotecnologías de entrada tenemos ya autorizado poder realizar y ofertar el tema de calentadores solares en las dos modalidades que hemos venido trabajando que son el calentador solar solo o bien acompañado de los nuevos ahorradores de agua para el baño y de esta manera darle a las familias no solamente la posibilidad de tener mejores condiciones en su vivienda por esta vía, por el tema de las ecotecnologías sino además empatado darles la posibilidad de tener un ahorro económico o familiar importante con el tema del ahorro del gas lo que viene a rondar obviamente y empatar directamente en el bienestar económico de las familias